Entonces aquí usted puede darle el diámetro que usted quiera. Vamos a ponerle de 1 a 70. 70 por 70. Listo. Ahí se ve bastante bien. Listo. Vamos a ponerla por aquí. Vamos a dibujar aquí 4. Digamos que esta es mi sala. Vamos a ponerle duplicar. Duplicar. Por acá. Sí. Y duplicar. Sí, ¿no es cierto? Ya. El problema de esto cuando usted importa la imagen es que si es que usted quiere ponerle aquí una puerta, entonces no se le va a quitar el plano de la puerta. Ese es el problema. Entonces, lo que yo le recomiendo es que haga el arquitectónico, le haga imagen y luego le cargue. Sí. Por ahora vamos a dejarle así. Y vamos a ponerle, vamos a dejarle ahí. Vamos a ponerle, vamos a regresar al menú. Sí. Vamos a irnos a electricidad. Y vamos a cablear esto. Vamos a ponerle un cable. Sí. Cable tomate de aquí a acá. Perfecto. Duplicar. Vamos a ponerle desde aquí hasta acá. Desde aquí hasta acá. ¿No es cierto? Sí. Duplicar. Y desde aquí hasta acá. Sí. Pregunta muchachos. ¿Será necesario que yo haga esta conexión de aquí? La que está aquí señalado en roja ahorita. Esta. ¿Es necesario o no? Listo. No es necesario muchachos. No es necesario. Porque las fases ya están entrando por esta tubería. Vienen por acá y llegan acá. No es necesario cerrar el circuito. Yo estoy desperdiciando la tubería de mi casa. Sí. Estoy desperdiciando. Con esto es suficiente. Vamos a ponerle los puntos. Digamos que es un conmutador doble. ¿No es cierto? Usted ya sabe los usos de cada uno de estos objetos. ¿No es cierto? Esto era de 70 por 70. Se vea bien. Sí. Y digamos que tengo aquí el punto de conexión. Y vamos a ponerle otro por acá. Sí. Entonces si es que yo tengo el conmutador. Fíjese que tienen que estar casi a la misma altura. Esto está por la pared. Sí. Para que no se pierda. Sí. Y luego vamos a ponerle el cable. Vamos a irnos a electricidad. Nos vamos acá al cable. Sí. Y me voy por acá. Ya digamos que está así. Lo mismo otro cable por acá. Y listo. Ya. Fíjese. Ah, ya tengo conexión. Y yo le prendo de este lado. Y también puedo prenderle de este lado. Correcto. Ya vamos a ordenar esto y que se vea bastante bien visiblemente. Digámoslo así. Vamos a pinchar este cablecito de aquí. Y vamos a ponerle de color verde. El verde de la luminaria. Si es que el documento me está dando la luminaria de color verde, pues hagamos las conexiones de color verde. Sí. Lo mismo acá. Lo mismo acá. Y lo mismo acá para que se vea bien, ¿no? Verde aquí, verde acá. ¿Listo? Tengo conectado. Ahora, si es que yo tuviese aquí una puerta. Voy a dibujarle con este así para que no se pierdan tanto. Si aquí tengo la puertita, ¿no? Tengo aquí. Tengo esto. Y luego tengo esta parte de acá. Sí, ¿no? Bueno, entonces esto que está aquí, esto que está de rojo aquí, esto es el radio de apertura de mi puerta. Entonces, yo no podría poner este conmutador detrás de mi puerta. Y eso también está explicado aquí, ¿sí? No se pueden poner puertas aquí. No se puede poner detrás de las puertas un interruptor. Porque es algo ilógico que usted cuando entre por aquí, usted cuando entre por aquí, ¿no es cierto? No tiene que darse la vuelta, pasa la puerta y prende acá. Ojo, cuidado con eso. Entonces, los interruptores están conectados justo a lo que abre usted la puerta, al ladito. Usted mete la mano, acciona el interruptor o el conmutador y prende la iluminación. Y de igual manera, tendrá que estar aquí dibujada pues una puerta. Sí, así, ¿no es cierto? Para que si yo voy a salir, le prendo por acá, ¿no es cierto? O le apago. No tengo que darme la vuelta por acá y apagarle de este lado. No, estaría mal, ¿sí? Sí, entonces hasta ahí estaría, digamos que, hecha la conexión eléctrica de mi luminaria. Sí, pero me falta algo importante aquí. Profe, ¿dónde está pues la caja de breakers de mi domicilio? Sí, vamos a irnos acá entonces otra vez. Vamos acá a electricidad. Y aquí dentro de mi parte de aquí, mi parte eléctrica, vamos a buscar lo siguiente. Fíjese acá. Tablero de distribución eléctrica de baja tensión. Este de acá vamos a utilizar. El de acá también es válido, sí. Sí, pero este me gusta más. Vamos a ponerle acá. Porque tiene hasta la nomenclatura. Añadir objeto. Está aquí, está muy chiquito, ¿no es cierto? Vamos a hacerle de unos 80 por 70. Ya bastante mejor. Sí, fíjese ahí. Y ¿dónde será de ponerles, muchachos? ¿Dónde será de poner este tablero de distribución eléctrica? Cuénteme, les leo. ¿Dónde será de ponerle el tablero de distribución eléctrica? El mío está en la cocina, correcto, correcto, ¿no? Usted tendrá que revisar su plano, su plano y ver en dónde está. No es verdad, sí. En la cocina. Algunos tienen en la cocina. Algunos tienen en el, en una parte central, ¿no es cierto? Sí. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Y vamos a buscar acá, pues, este, una parte central. Digamos que mi cocina está acá, ya. Digamos que esta es mi cocina, ¿sí? Y digamos que yo lo pongo por aquí. Aquí está mi tablero de distribución. Vamos a rotarlo. Vamos a ponerle un 90. Vamos a ponerle 180, que se vea otra vez. 170, perdón. Listo, ahí sí. Fíjese, está puesto aquí. ¿Ya? Y ahora me falta de hacerle llegar este circuito acá. A este tablero de distribución eléctrica. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo entonces? De igual manera. Un cable, duplicar. ¿Y cuál será? Ay, se me fue. ¿Cuál será la ruta más corta del cable? ¿Será lógico que yo le ponga desde aquí hasta acá? ¿Será lógico que yo le ponga desde aquí hasta acá? ¿O por dónde? Entonces deberá venir algo más o menos así. Pero yo no puedo mandarle. Recuerde que esto de aquí, esto, todo esto de aquí es una tubería. Yo tendré que hacer un hueco en la tubería para mandar este, este otro, otro cable, otro, otra tubería y que venga por acá. Entonces no es tan buena esa idea. Lo que yo debería hacer aquí es, uno, poner una caja de derivación. ¿Se acuerdan las cajas de paso? Y ahí sí, mandarle acá. O si es que ya no tengo dinero, pues, desde aquí. Desde aquí, que ahí están los puntos de conexiones. Y luego hacerle que vaya, pues, de una manera, digámoslo así, pues, este, lógica y con sentido común. Acá estoy por la pared. Vengo por acá, no es cierto. Vengo por acá. Aquí, no es cierto. Y me falta otro. Este cablecito le pongo acá. Acá y acá. Fíjese. Y ahí sí ya tengo mi primer circuito de iluminación. Sí. Al menú, ¿qué tendré que poner yo? No es cierto. ¿Qué tendré que poner yo? Yo tendré que poner aquí, pues, este, lo siguiente. Ya, pero vamos a ir, vamos a hacerlo por partes. ¿Sí? Ahorita tengo mi primer circuito de iluminación. Eso quiere decir que cuando yo vaya a mi cocina, ¿no es cierto? A mi cocina. Ya, a mi cocina. Yo aplasto de aquí, ¿no es cierto? Aplasto aquí el primer breaker y se me apaga todo esto. Se me pone en off. Sí. Algunos chicos tienen en la sala, como veo, lo de Kerley, ¿no es cierto? No, exactamente. Y lo mismo se haría con los otros cuartos. Correcto, señor Tonato. Vamos a hacer otro ejemplo de esto, ¿sí? Profe, vamos a tener el circuito de baño. Profe, el baño debe tener un circuito individual. Ya vamos a hablar de esto, ¿sí? Sí, pongan atención, ¿sí? Vamos a hacer otro circuito, digámoslo así, de electricidad, igualmente de iluminación. Voy a poner otro acá. A ver, espera. De una vez dupliquemos, sí. Coger esto, duplicar. Vamos a mandar otro cable por acá. Vamos a pincharle a esto, duplicar. Y se me está moviendo esto. Acá, listo. Y aquí sí, duplicar. Vamos a ponerle en este cambio de unos dos, podrá ser. Acá vamos a ponerle otros dos foquitos. Esto tendrá que usted hacerlo igualmente con cálculo lumínico. Aquí están los metros. Está la altura. Usted puede ponerle la altura que usted quiera, ¿sí? Y luego el plano de trabajo. Pero eso ya es, eso es ya parte suya. Ahorita les explico lo que nos hacía falta de comprender, ¿sí? Vamos a ponerle duplicar. Me voy acá, ¿no es cierto? Chévere. Y aquí, digamos que aquí solamente hay un interruptor, ¿sí? Vamos a, vamos a, este, un ratito. Ajá, este, vamos a poner otro interruptor, no más, electricidad. Me voy acá, perdón. Esto es un interruptor. Añadir objeto. Donde se me añadió, está chiquito. Debido al plano que le exporté, ¿no es cierto? Y vamos a ponerle igualmente. 70 por 70, ¿sí? Chévere. Digamos que está ahí, ¿sí? Recuerde, ya no necesitaría yo cablearle hasta acá. Porque es un desperdicio, ¿no? Solamente tengo aquí, yo entro por aquí, ¿no es cierto? Me voy acá, chévere. Y acá lo mismo, ¿no? Para mi, para mi cocina. Duplicar. Me voy acá. Me voy acá. Sí, no está, espera. No está bien alineado. Listo. Correcto. Duplicar. Vamos a moverle de aquí, hacia acá. Sí, y este último, duplicar. Ya, digamos que ahí está, vea. Mi casita, con mi circuito de iluminación. Listo. Y lo que me faltaría es mandarle los cables o las fases que llegan a mi tablero eléctrico. ¿No es cierto que me faltaría? Mandarle de aquí, ¿no es cierto? Me voy por acá. Estando aquí. Me voy así, chévere, por aquí. ¿No es cierto? Y bajo acá, ¿no es cierto? Duplicar. Aquí está, un poquito más de al lado hay que moverle esto. Ya, bueno. Dejémosle ahí. Y el otro igual. ¿No es cierto? Ya. Debería yo mandarle aquí. Pero, fíjense en esto, ¿no? Fíjense lo que voy a hacer yo. Y bueno, esto también es parte de investigación de ustedes. Pero tampoco es que les pondrán atención a lo siguiente. Sí, voy a hacer lo siguiente. Voy a coger esto. Y clicar. Y solamente me conecto a esta parte de acá. ¿Sí? Ya. Ahora bien, fíjense en esto. Yo no mandé otra tubería por acá al lado, al mismo circuito, a mi tablero de distribución de breaker. Porque es algo ilógico que yo mande otra tubería acá, teniendo esta tubería que ya llega. Estaría yo desperdiciando cable. Sí. Ahora fíjense en esto. Fíjense en esta parte de aquí. Cuando yo vaya a mi breaker. Sí. Cuando yo vaya a mi breaker. Y digámoslo aquí. Vamos a... Les voy a señalar. Voy a dibujar con el lápiz de aquí del zoom. Y yo apago este breaker de acá. Digamos que dice circuito 1. Y apago todo esto. Y se van a apagar todas estas luminarias. No voy a tener yo conexión a estas. Porque yo apagué mi breaker 1. Y esto corresponde a mi circuito 1 de iluminación. ¿Sí? Si es que yo vuelvo a prender mi breaker. Subo a mi breaker. ¿Sí? Y otra vez tengo yo pues alimentación para esto. Eso quiere decir que mi primer breaker controla toda la iluminación de esta parte de mi casa. Y bueno. Pero sí tendría conexión con los interruptores. Obviamente. Es que mírese. Yo aquí... Es que eso quiero que entiendan bien. Recuerde que en el laboratorio nosotros teníamos así, ¿no? Teníamos así. Línea, neutro y tierra. Ya. Esto. Esto que está aquí les voy a señalar con azul. Esto que yo le estoy poniendo aquí. Aquí, en azul. ¿Dónde va a estar puesto en mi casa? En el laboratorio usted tenía la parte superior, ¿no es cierto? De su mesa. Pero toda esta fase de alimentación, ¿dónde va a estar? Les voy a señalar. Va a estar aquí. En mi tablero de distribución, muchachos. Y de aquí yo ya les mando las alimentaciones. Yo cojo de línea. Me voy a mi conmutador. De mi conmutador voy al primer foquito. Y al segundo foquito. Y luego a neutro. ¿Sí vieron? ¿Sí? Ya. Ya le explico, señor Romero. ¿Sí ve? Entonces, así tengo yo en mi casa. Y está puesta en todas sus casas, muchachos. ¿Sí? Ojo, no le estoy diciendo que destape y meta las manos en sus... Este... En su casa y en su breaker. No. Si es que usted ha moniado por casualidad. ¿Cuáles son los breakers de iluminación o de toma corrientes que ya vamos a hablar ahorita? Pues, bienvenido. Yo, eh... Yo a veces moniaba y decía, ah, este breaker prendía los focos de mi casa. ¿Sí? Pero en algunas casas lo que hacen es ahorrarse esto, muchachos. Y vamos a ver los siguientes. Entonces, hasta ahí yo tendría un breaker para mi circuito de iluminación de este lado. Me faltaría poner aquí otro iluminación. ¿Sí? Y podría yo ponerle este otro breaker para que yo tenga que... Digamos, aquí esta es mi entrada de la casa. En mi entrada de la casa tengo otro breaker para mi iluminación de acá. Ya. Vamos a irnos acá otra vez. Y vamos a irnos a lo que nos toca. Electricidad. Nos faltaba explicar de los toma corrientes. Fíjese. Aquí hay un toma corriente. Aquí hay otro. Aquí hay otro de 20. ¿Te acuerdan de los tipos de toma corrientes que habíamos visto? No nos vamos a hacer mucho lío. ¿Sí? Vamos a utilizar un toma corriente común y corriente. Y este de acá corresponde a este. Añadir objeto. Se me añado acá. Vamos a ponerle igualmente de 70 por 70. ¿Sí? Y aquí está el tom. Vamos a ubicarnos acá. Este de aquí, digamos que era la sala ya. Y en mi sala, yo digamos que voy a ponerle una tele acá. ¿Sí? Vamos a ponerle duplicar. Por acá va a estar otra, una lámpara de sala. ¿Sí? Duplicar. Por acá va a estar, digamos, lo... ¿Qué podrá estar acá? Voy a poner aquí mi equipo de sonido. ¿Ya? Y duplicar. Y aquí vamos a dejarle una... Por si acaso yo quiera mover este mi... Mi sala y que la tele no esté de este lado, sino de este lado. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la conexión eléctrica para los tomacorrientes. Yo me voy acá. Me voy acá. Electricidad. Igualmente. Yo voy a utilizar, pues, este de acá. El normal, ¿no es cierto? O el que aquí dice... Fíjese, aquí dice para el enchufe. Puedo utilizarlo. Voy a ponerle este de acá. Vamos a utilizar el que nos da aquí el editor. Voy aquí, ¿no es cierto? Duplicar. Y me voy hasta acá. ¿Sí? ¿De qué color van a utilizar ustedes estos muchachos? Como yo les había dicho. Y esto tiene que estar recto, ¿sí? No sé por qué se me hizo. Ahí vamos a ver. ¿Sí? Eso. Ahí sí. Recto. Vamos a ponerlo del mismo color azul. ¿Sí? Azul. Y acá lo mismo. Azul. ¿Sí? Azul, azul. Y súper importante esta parte, muchachos. Esto es entrecortado. ¿Por qué es entrecortado? Porque es una norma de dibujo que a mí me dice que los tomacorrientes tienen que ir con línea entrecortada. Vamos a utilizar esta línea entrecortada de acá. Y también esta de acá. ¿Sí? ¿Qué más me faltaría? Solamente me faltaría pues de duplicarle. Vamos a ponerle hasta... Llevémosle por acá. ¿Sí? Está un poquito chueco. Ya. Le voy a duplicar. Le voy acá. Y me voy hacia acá. ¿Sí? Y me faltaría la última conexión. De acá, ¿no es cierto? Duplicar. Y el último a duplicar. Trata de hacerlo lo más simétrico posible. Yo le estoy haciendo así un poquito a la pura porque tampoco es que tengo mucho tiempo. ¿Sí? Como ustedes. Ya. Chévere. De igual manera, yo no tengo conexiones de aquí hacia acá porque es una pérdida de tiempo. Y ojo, muy importante. Yo tengo que revisar las normas de diseño. En mi PDF a mí me decías algo súper interesante que estaba aquí. Que yo no puedo colocar tomacorrientes o enchufes debajo de una ventana. Por el simple hecho lógico de sentido común que cuando llueve toda esa humedad que está en la ventana va a caer debajo del tomacorriente y me va a causar un tomacircuito. Un cortocircuito, perdón. Entonces, usted no puede poner un tomacorriente debajo de una ventana. Eso está mal. Y si es que usted tiene en su casita, pues está mal. ¿Cómo se dibujaba una ventanita? Pues así, ¿no es cierto? Aquí está una ventana. Si es que le ponemos ahí, eso, está mal. Está mal puesto aquí el tomacorriente. Debería estar, digamos que en mi ventana yo la tengo por acá. ¿Ya? ¿Ya? Y ahí sí, yo podría poner mi tomacorriente. ¿Sí? ¿A qué altura se le ponen los tomacorrientes? Bueno, pues eso estaba acá. No, tampoco. Me faltó un poco de tiempo para tomarles esto en una prueba, pero no importa. Algunos, algunos dicen que debo ponerse, pues aquí está. Vamos a buscar acá tomacorrientes de luz, según la habitación. Fíjese, ¿no es cierto? Cocinas, comedores, cuartos de descanso, exteriores, baños. Aquí está, ¿no? Aquí me está diciendo, fíjese, instale circuitos de 15 amperios y 120 voltios dedicado para lavaplatos y petudados requeridos por muchos códigos locales, por su región. Entonces, usted tendrá que tener un circuito para esto, solo un circuito. Instale tomacorrientes GFCI. No me ha preguntado nadie esto. Estos son interruptores diferenciales. ¿Sí? Instale tomacorrientes para los aparatos que serán instalados al anterior de gabinete. ¿Sí? Siguiendo las instrucciones. ¿Sí? Aquí está. Incluye tomacorrientes en todos los topes de cocina más anchos. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que en su mesón de cocina, usted tendrá que tener al menos un, este, un circuito de tomacorrientes para que se ponga ahí. Instale tomacorrientes a máximo de 48 pulgadas de distancia sobre los topes de cocina. Y a distancia más corta, donde serán conectarios varios aparatos de cocina. Eso quiere decir que si es que aquí está mi cocina y aquí está mi mesón, usted tendrá que poner uno por acá y distanciado de cuánto? De 48. Acá sería el otro. ¿Se dan cuenta? Todo eso nadie me ha preguntado hoy día. Eso quiere decir que nadie ha leído el documento. Si es que han leído el documento y tienen preguntas, por favor, háganlo. Háganlo en el foro. Escríbanlo ahí, no hay problema. Pero bueno. Continuando con esto entonces de aquí, una norma me dice que tienen que estar instalados a, digámoslo así, a 20 pulgadas. Desde el piso. Desde el piso. ¿Sí? Perdón. Es a 8 pulgadas. A 8 pulgadas. Desde el piso. Hacia la altura recomendada para colocar el tomacorriente. ¿Sí? Entonces, bueno, en esa parte no nos vamos a hacer tanto lío porque estamos viéndolo desde la vista superior. No habría mucho problema. ¿Sí? Lisen, ¿y para qué sirve ese tomacorriente? Señor Pilataxi, buenos días. Bueno, usted sabe que los tomacorrientes, este, este, se utilizan para poner los enchufes y para conectar las televisiones y las radios de televisión, ¿no es cierto? Entonces, en su casa es obvio que usted tiene que tener el tomacorriente. Si es que usted tiene un tomacorriente aquí, entonces aquí, este, deberá poner, o según el requerimiento del cliente o suyo, pues una, este, una televisión, ¿no? O digámoslo así, una radio, un equipo de sonido, una lámpara de sala, etcétera. Y si es que usted no pone tomacorrientes en su casa, pues es, está mal hecho, ¿no? Porque en todas las casas necesitamos tomacorrientes o enchufes para conectar los aparatos eléctricos que funcionan con corriente alterna, ¿no es verdad? ¿Sí? Ya, no sé, estoy, está grabada la clase, si es que recién ingresó, pues no hay problema, podemos revisarla después. Ya, una vez que tengo esto, me faltaría a mí de ingresar este circuito a mi tablero de distribución. De igual manera. Voy a coger yo, electricidad, enchufe, ¿no es cierto? Voy de aquí y usted tendría que aquí hacer una caja de paso y si es que le pone así, pues, bueno, por esta vez no hay problema, le dejo pasar. Vamos a borrarle. Vamos a irnos acá, electricidad, enchufe, por aquí está bien y entro acá. Le voy a poner igualmente de espaciado y de color azul. Y listo. Entonces, cuando yo vaya a mi breaker y apago mi breaker, se me va a apagar solo este circuito de enchufes. ¿Sí? ¿Y cómo pondría mi tele? ¿Del lado del enchufe o detrás? Eso queda a su criterio, señor Tonato. Usted está diseñando aquí. Eso no importa. Sí, eso no importa. Dicen, yo tengo dos tomas corrientes de mi sala y están juntos. ¿No pasa nada? No, no pasa nada. Así le han hecho el diseño. No hay problema. Sí, no hay problema. Sí, no pasa nada. Entonces, yo entraría por aquí, ¿no es cierto? Mi circuito. Yo entro a la cocina, le apago y se me va todo esto. Se me va todo esto. Voy a ponerle con azul. Se me apaga todo esto, muchachos. Todo esto se me apagó. Se apagó. Y cuando se apagó esto, entonces yo no puedo utilizarlo, ¿no? Ahora bien, usted podría tener en su casita conectado este circuito de acá con el de acá y el de acá. Pero eso no es algo lógico. Profe, yo tengo un botón bajo las ventanas, ¿no pasa nada? Bueno, pues, como yo les estoy explicando, aquí en el Ecuador no se toman esas normas de diseño. Pero, como estudiantes del técnico Don Bosco y chicos técnicos que van a salir, tienen que saber las normas de diseño. ¿Sí? Si en su casa tiene así, pues bueno, no pasa nada. Usted tendrá que luego en el informe poner cuáles son, dentro de las conclusiones, cuáles son las fallas de su casa en la parte del cálculo lumínico o en la parte de la distribución de focos o en la parte de los tomacorrientes que esté mal hecho. No pasa nada. Pero eso ya le da a usted un criterio de cómo sí se tiene que hacer una instalación y cómo no. Ya vamos a pasar a esa parte también, ¿sí? Y bueno, acá, en esta parte de acá, sí, este, estábamos revisándolo acá. Ahora, este, ya tenemos este circuito de acá, vamos a dibujar otro circuito de acá. Vamos a ponerle control C, control V. Uy. Ya, digamos que este es mi cuartito. Vamos a ponerle por acá. Pues aquí voy a tener mi tele, sí. Voy a duplicar. Vamos a ponerle por acá. Otro, ¿no es cierto? Y acá en la cocina, ¿no? Lo que les había explicado. Vamos a ponerle por acá y duplicar. Sí, digamos que así está mi cocinito, sí, ya. Y de igual manera les voy a ir yo, pues, este, conectando. Me voy acá. Listo. Conectado aquí. Está un poquito más de acá atrás. Ahí. Para que quede bien. Duplicar. Me voy acá. Acá, ¿no es cierto? Hasta aquí vamos a dejarle esto. Y duplicar. Me voy a ir acá. Y me voy acá a duplicar. Correcto. Ahí estamos, ¿sí? Entonces, lo que me faltaría es hacer las conexiones. Entonces, dicen, ¿en un baño puede ir un tomacorriente? Obviamente, en los baños hay tomacorrientes. Pero, tiene que usted leer acá. ¿Sí? Si están hechas acá. Y leer para los baños, ¿cómo se ponen los tomacorrientes? No. Fíjese. Instale un circuito separado de 20 amperios para el baño. Entonces, usted tendrá que tener para su baño un circuito separado. ¿A qué me refiero con separado? Lo siguiente. Digámoslo aquí que yo ya hice las conexiones. Ya voy a ir respondiéndole a todas las preguntas. Y vamos a irnos por acá. En donde estábamos, ¿no? De aquí, ¿no? Este, me faltaría de mandarle acá mi circuito de distribución, ¿no es cierto? Me voy acá. Vamos a ponerle a duplicar nomás. Aplicar. Sí. Me voy acá. Y le mando acá. Verá que le estoy haciendo circuitos separados, ¿no? Y no, ojo, cuidado con utilizar la misma tubería de los tomacorrientes para la iluminación. Eso también está mal. No se puede utilizar la misma tubería o son circuitos diferentes para la parte de tomacorrientes de fuerza con de iluminación. No se puede utilizar por ahí mismo. Entonces, usted tendrá que mandar otro, otro, otro tubería y mandarle por aquí. Y acá también. Y yo le estoy haciendo separado esto. ¿A qué me refiero con unido? Entonces, si es que yo tuviese unido esto, yo le voy a poner duplicar. Y le pongo aquí y me conecto con este. Perdón que esté chueco así. Pero tiene que estar recto. Por ahora solamente vamos a dejarle... Vamos a hacerle recto para que entienda. Correcto. Y ahí sí está bien. Ahí sí quedó chévere. Ya bueno, ni tanto, pero bueno. Entonces esto quiere decir que si es que yo me voy a mi breaker, yo tengo cuántos circuitos hasta ahorita. Tengo el circuito 1 de iluminación que me controla estos... Todo lo que estoy rayando con azul. ¿Sí? Le pongo en otro color. Tengo mi circuito de tomacorrientes que voy a ponerle así. TC1. El TC1 es este. ¿Sí? Tengo otro circuito de tomacorrientes que es el TC2. Porque fíjese, cuando yo apago el TC1, se me va todo esto. Todo esto. ¿Sí? Y aquí usted tendrá que también ponerle aquí en cada uno de estos nombrecitos. TC1, TC1, TC1. Esto es el circuito de tomacorrientes 1. Y si es que me voy yo al circuito a mi breaker y apago el circuito de iluminación 2. Y a este. Perdón, el circuito de tomacorrientes 2. Apago este. Bajo el breaker y se me va esto, esto, esto. ¿Y qué más? Este de acá también. Entonces tengo un breaker para iluminación. Otro breaker para mis tomacorrientes de la sala. Y otro breaker para mi cuarto y mi cocina. ¿Sí? Sí, güaguas. Entonces, hasta aquí no estaba nada difícil. Solamente de un poquito de sentido común. Y de lo que usted tiene en su casa. Porque si es que usted ha visto el tablero de distribución de su casita, de su breaker. Tiene muchos breakers. No solo tiene uno. Y también en algunas casas, cuando yo estoy en la cocina, si es que yo apago mi breaker de aquí, de cocina, y se me va por un acaso la iluminación. También en algunas casas se sabe ir el circuito de tomacorrientes. Y eso quiere decir que está mal hecho. Sí, como les digo, tienen que estar separados. Dicen en un baño pueden ir a tomacorrientes. Ya les expliqué. Según las normas, sí. Tiene que ser un circuito separado. Ya vimos cómo están aquí. Si están mal hechas las conexiones de mi casa, tengo que volver a rediseñar el circuito o pongo como esté en mi casa. No, Sophie. Solamente póngale como está en su casa. Y en el momento que usted haga la justificación, y vamos a volver ahorita a la justificación y las conclusiones, usted pone. Se pudo, pues, observar o dilucidar o resolver o aclarar cómo están conectadas las conexiones en mi casa. Y se podría hacer un rediseño más adelante para que en un futuro se hagan las conexiones de una manera adecuada. Si ven, esa es una conclusión muy válida. Me voy a ir acá un ratito para ir explicando también esta parte de aquí. Estamos en el escritorio. Escritorio, sexto parcial, tareas enviadas. Las da uno. Sí, vamos a abrirle un ratito. Y ahorita hasta que se abra esto. Ahora, muchachos, hasta ahí comprendido. ¿Alguna pregunta de cómo tiene que estar realizado su plano? Dicen, en mi casa hay un interruptor tomocorriente que está conectado al circuito de baño. Comparte un mismo cajetín. También incluyo eso. Sí, puede incluirlo eso. No hay problema, sí. O sea, dicen, hacemos las conexiones como están en nuestras casas o diseñamos unas nuevas. No, Kevin, como yo les dije. Fíjense, en la primera parte vamos a hablar de esto, ¿no? Estamos haciendo acá. Ya vamos a hablar de la lucha. Ah, ya, de la ducha. Ya vamos a hablar de algo súper importante que deberían tener en cuenta, sí. Vamos a irnos acá, vamos acá. Ya, eso de las formas de U ya les explico. Me voy acá. Estamos acá en los ejercicios, ¿no? Primero, el ejercicio número uno dice, realice el plano de su casa, cualquiera de los pisos, pero que contenga más de tres habitaciones. Como lo estamos revisando acá, tengo más de tres habitaciones. Digamos que esta es mi casa, ¿no? Y yo le repliqué el diseño como está hecho. Primera parte, solo tiene que usted replicar el diseño. Dibuje las conexiones que esto tiene en su hogar. No dice rediseño. Ojo, sí. Solamente dibuje las conexiones que tiene en su hogar. Luego, utilice los conocimientos de luminotecnia para comprobar que las luminarias instaladas en su plano, piso o planta, y el flujo total luminoso sean correctos. Esto sí debería poner aquí. Entonces, cuando usted ya acabe de hacer el diseño, usted mide las paredes interiores de su casa. Ojo, son paredes interiores, no las exteriores. Y hace el cálculo lumínico y luego lo compruebo. Sí. Aquí tengo que adjuntar. Captura de pantalla del plano de su casa. De esto, ¿no es cierto? Usted se baja, se pone download si quiere hacer la captura, pero no con esto así feísimo. Sino recorte la parte que necesitemos. ¿Sí? Conexiones eléctricas del plano de su casa. Sí, entonces, usted ya, si es que me pone esto, usted ya está adjuntando o poniendo estos dos puntos. Si es que usted ya me pone la captura de esto. ¿Sí? ¿Sí? Y lo último que me faltaría aquí que explicar, dice, cálculos del flujo luminoso y número de luminarias. ¿Sí? Entonces, usted hace el cálculo luminoso y solamente le pone acá abajo si es que está correcto o incorrecto. Si es que está correcto el número de luminarias, si es que está correcto la distribución, nada más. Sí, nada más. Solamente eso. Si está correcto o no. ¿Sí? Luego, en el ejercicio número dos, ¿qué dice? Redibuja el plano en archifacile. Es este de acá. Tiene que redibujarlo, ¿no es cierto? Redibuja este plano. Luego aquí, usted, usted, técnico eléctrico del técnico Don Bosco, haga las conexiones eléctricas de acá. Usted. Usted imagínese, ¿no? En el cuarto. ¿Cuántas lámparas voy a poner aquí dadas de estas medidas? ¿Sí? ¿Cuántas luminarias voy a poner en el baño dadas de estas medidas? Usted. Usted hágalo. Como técnico Don Bosco, como un técnico, ya puede hacerlo. Una vez que esté puesta las luminarias, diga, Ah, ya, entonces, si es que yo entro por aquí, yo entro por aquí, ¿dónde voy a poner mi interruptor? Será lógico que mi interruptor le ponga acá. Si es que me pone así, ya le voy a ir bajando puntos. No. ¿Dónde tendrá que usted ponerle al interruptor? Obviamente, pues, muchachos, tendrá que ponerle, ¿en dónde? Acá. Usted está entrando y prendo la luminaria de aquí. Igualmente por esta habitación. Ah, entro por esta puerta. Voy a ponerle acá otro interruptor. ¿Qué más? Me voy por acá. Perdón. Entro por aquí. Este es mi pasillo. Ah, aquí hay otro interruptor. Sí, entonces yo tendré que entrar por aquí, sí, y prenderlo. En mi cuarto de baño, lo mismo. Me voy acá y le pongo acá. Ahora, yo tengo la siguiente parte, ¿no? Sí, esta parte no está difícil. Solo tiene que realizarla en base a sentido común que usted tiene y lo que hemos aprendido este año. Aquí, ¿no? Aquí, en esta parte. Si es que yo tengo acá, ¿no es cierto? Este es un pasillo. Donde yo tendré que tener, pues, un interruptor. Sabiendo que yo aquí yo tengo una salida y una entrada. Entonces, sería lógico que yo ponga aquí un conmutador. Yo prendo y apago de esta parte. Porque yo estoy entrando por acá. ¿No es cierto? Entro por aquí. Solo me voy acá. Apago los focos de todo esto. Y entro a mi cuartito. O me levanto. Voy por aquí y prendo los focos. Entonces, o debería yo ponerle acá. Vamos a ver su criterio, muchachos. Acá, un interruptor. Un conmutador. Un interruptor de cuatro vías. ¿Sí? ¿Dónde más tendré que ponerle este, pues, que poner las conexiones de los interruptores? ¿Sí? Eso les dejo a ustedes. Ahora, ¿dónde usted, dónde usted, muchachos, dónde usted podría poner aquí la caja de distribución? ¿En dónde sería lo lógico? Pensando como chicos técnicos ya que van a pasar a quinto curso o a segundo de bachillerato. ¿En dónde le pondría usted la caja de distribución, muchachos? ¿Sería lógico que yo le ponga acá, en mi cuarto de acá? ¿Estaría bien que yo le ponga acá? ¿Estaría bien que yo le ponga en la cocina también? ¿Sí? O en una parte central. ¿Qué tal si yo le pongo aquí, a mi tablero de distribución? Y estaría bien. Porque es una parte central de mi casa. Yo no, si es que yo tuviese esta bodega, si imagínese que yo tengo que hacer conexiones y se me va la luz. Yo tendría que entrar en oscuras todo esto, irme hasta acá y acá, hace las conexiones. Debería ser puesta la caja en un lugar central, a su hogar. En muchas de las veces está puesto en la cocina porque la cocina es un lugar central. Correcto, señor. ¿Sí? En el centro para ahorrar cable. Muy bien también, señor Ríos. Muy bien, muchachos. ¿Sí? Entonces debería ser puesto ahí. Y de ahí usted hace las conexiones. Usted, fíjese, usted es el cliente. En mi cuarto, ¿cuántos tomas voy a poner en mi cuarto? ¿Cuántos tomas voy a poner en mi cocina? En mi cuarto de baño. ¿Sí, no? Y lo que me había preguntado Sofi, mucho cuidado con las duchas de luz. Las duchas de luz tienen que tener un breaker aparte, para ellos, solitos. Porque yo no puedo mezclar, yo no puedo mezclar y poner aquí una ducha de luz que se me conecte también a este circuito de tomas. Porque la cantidad de potencia consumida por una de lucha de luz es inmensa. Y si es que yo la pongo aquí, se me va a dañar todo este circuito de acá. Si es que yo la pongo también en mi circuito de luz con mis luminarias, se me va a dañar. Ojo, las duchas tienen que tener un circuito único, solito. Si yo pongo mi ducha aquí, debería yo conectarle aquí una tubería solita para mi ducha. No puede haber conexiones de luchas con las luminarias o con los tomas corrientes. Si eso está en su casa, pues usted también se fijará en su casa que cuando se prende, está en la noche y ahí están todas las luces encendidas. Y usted prende la ducha, se me baja la luminaria de alguna manera. Es como que si cae, se hace un poquito opaco y otra vez se pone la luminosidad normal. Eso es porque está mal hecho ese diseño, ¿sí? Sí, muchachos, esa parte espero que esté comprendida, ¿sí? Entonces, ¿cómo me estoy yendo acá? Me voy acá, ¿sí? Y tengo que hacer todas las conexiones. Entonces, las conexiones eléctricas en el plano. Si es que ya sé el plano y las conexiones, ya tiene esto listo. Los cálculos de flujos luminosos y el número de luminarias necesitadas para cada habitación, 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 baño, cocina, pasillo hasta acá y el dining room que es el cuarto, este, la sala. ¿Qué más necesitamos? ¿No es cierto? Ya, eso es lo que necesito aquí adjunto. Y luego, tengo el plano medio para los dormitorios. Ojo, yo les estoy dando el plano medio para los dormitorios, para todos, cada uno de los espacios que hay de ahí. Para el dormitorio, tengo 0.85 metros. Para la cocina, 1.15, porque necesito un mesón, debe estar más alto. Para la sala de estar o comedor, 1.25. Para el plano medio del baño, 0.90 y para el pasillo, 0.30 metros. Entonces, yo les doy plano medio. Usted, ponga los coeficientes de reflexión que usted desee. Es por eso que no pueden haber trabajos iguales, porque les estoy dando ese libre albedrío para que usted, si quiere poner piso azul marino, póngale. Si es que quiere poner las paredes con baldosa de color beige, póngala. Y usted busque el coeficiente de reflexión y el índice, el índice de reflexión para utilizarlo en su plano. ¿Sí? Eso es todo lo que debería hacer. Y listo. Hace estos ejercicios. Fíjese, hace los ejercicios, hace las capturas, hace los cálculos luminosos. Usted puede hacer los cálculos luminosos en su cuaderno y luego adjuntarlos acá como fotografía. Y luego, una vez que hace esto, lo único que tiene que hacer es pasarle a este formato de acá. Entonces, justificación que va a poner para justificar este tipo de trabajo. Debido a la necesidad técnica de conocimientos acerca de la elaboración de planos, se ha tomado la necesidad, pues, o se ha visto la necesidad de utilizar estos editores en línea que nos ayuden con la comprensión de cómo se realiza un plano eléctrico. Justificación 1. Pueden haber dos o tres más justificaciones. Pueden haber una justificación por cada estudiante. No hay problema en eso. Pero justifique. Justifique ya como un chico de que ya está yendo a segundo de bachillerato. ¿Por qué está haciendo este trabajo? En el objetivo, como les digo, usted puede copiar mi objetivo de acá y ponerlo dos más. Igualmente, uno por cada estudiante. Este ejercicio de b debe ser solo un plano o dos. Es decir, mi compañero de grupo también debe hacer. Bueno, pues, sí, los dos deberían realizar. Por eso mismo es trabajo en grupo, muchachos. Entonces, cuando usted ya acabe de hacer los ejercicios, hace una llamadita por Zoom, por WhatsApp, por Teams de Microsoft, por Discord, por el Facebook, las clases que ha creado Facebook, que tiene ahí para hacer chats. Y le dice, ah, ¿sabes qué? A mí me salió esta manera de este plano. Ah, YouTube también. ¿Cómo te salió el plano? Veamos cuál está mejor. Ah, yo pienso que el tuyo está muy bien hecho. ¿Qué tal si le ponemos el tuyo? Bueno, puede ponerle a uno solo el que usted considere mejor o ponerle el de los dos. No hay problema en eso, muchachos. Pero fíjese, yo quiero que usted converse con su compañero y se ayude también de, para que haga, no solamente coger y decir, tienes tu parte, ya mándame y la pongo. No, no es esto también. Sí. Hay que tener un poquito de también de colaboración con su compañero. Sí. Vamos al diagnóstico. ¿Cuál estamos haciendo el problema? La definición del problema es conocer, pues, si es que nuestra casa está conectada correctamente, si es que están bien hechos los planos, si es que solamente por ahí un albañil hizo los cálculos y puso como a él le pareció. Fíjese, ¿no? Y luego el planteamiento de solución. ¿Cuál es la solución? Escribe la solución al problema. Utilizar entornos de edición online para realizar los planos eléctricos, ¿no es cierto? O también la otra, verificar mediante cálculos lumínicos si es que en mi domicilio están puestos correctos el número correcto de luminarias. Fíjese. Ya, diagnóstico. La planificación determina las actividades de realizar. Usted hace un calendario, si es que quiere, ¿no es cierto? Y pone lunes, explica qué hizo, vio los videos explicativos, el martes leyó el código de la NEC, hizo el foro, el miércoles se puso a hacer el primer ejercicio en su casa. Si es que usted quiere revisar los circuitos que hay en su casa con supervisión de un adulto, verá que no le estoy diciendo que se monte al techo a destapar y haga conexiones que no tiene que hacer. Cuidado. Yo no estoy diciendo eso. Si es que usted quiere revisar los circuitos de conexión en su casa, pues hágalo con supervisión de un adulto. Y si es que no, pues usted trate de imaginarse cómo está hecha la conexión. Y realice un cronograma, como les estoy explicando. Luego, en la planificación, usted igualmente debajo de la actividad que puse el lunes, pone los materiales. El día lunes, pues me puse a ver el video. ¿Qué materiales utilizó? ¿Qué recursos utilizó? Lataforma Moodle. Videos de YouTube. Contenido disponible en Moodle. Software de Microsoft Excel. Software de Microsoft Word. PDF, el Foxy Reader, el Adobe Reader. Si ve, esos son los recursos. No hay nada nuevo de poner y de añadir aquí. Y luego, lo que usted está poniendo, estos ejercicios que usted está poniendo acá, los adjunta acá. ¿Sí ve? Responda a las preguntas planteadas. Entonces, primero, se pone este ejercicio número uno. Si es que quiere, les copia estos, estos, estos denunciados. Y les va poniendo lo que le haya salido. El plano de su casa, las conexiones eléctricas. De los, de los dos ejercicios. Ejercicio uno, ejercicio dos. ¿No es cierto? Y luego, una presentación a la familia. Eso sí, una foto por cada estudiante. O un video. Si es que usted quiere hacer un video demostrativo y subirlo al YouTube, usted me pone aquí al final, pues, este, la, el enlace. Y luego, las conclusiones. Conclusiones relacionadas a la práctica. Usted le pone las conclusiones que hemos visto. En mi casa no se tiene la debida conexión. Y se la, y se la comprobó mediante los cálculos en donde me salieron tal, tal cosa. ¿Ve? En el desarrollo usted puede ir poniendo paso por paso lo que se hace. No hay problema. Sí. Dicen, yo hice una automatización con el programa Excel para los cálculos lumínicos. ¿Hay algún problema? No hay ningún problema, Camila. Si es que usted ha hecho una automatización, entonces aquí le pone el, ese cuadro de Excel para indicar. ¿Sí? Lo hice porque había demasiadas habitaciones para. Sí, no hay problema. Excelente. No hay problema, Camila. Usted solamente me pone aquí. En los recursos, usted pone aquí y explica eso, Camila, nada más. Usted pone aquí. Le pone aquí y determina los recursos. El software de Excel. En donde yo utilicé unas herramientas con cálculos para ayudarme de, este, a calcular los cálculos lumínicos de mi casa. Sí. Punto. Desarrollo y demostración. Procedimiento. Pone aquí. Adjunta la, el plano de su casa y luego el cuadro de Excel para realizar esto. No hay problema. Sí. No hay problema en eso. Hasta aquí, guaguas. Alguna pregunta. Ah, sí. La pregunta del señor Romero. No estoy olvidando. Una. ¿Qué más me puso aquí? O sea, le hice en cada. Es trabajo en grupo. Pero toca hacer un trabajo por las dos personas. Eso le estoy diciendo, Kevin. Es un trabajo en grupo en donde usted tiene que realizar esto. Cada uno de los ejercicios individuales. Y luego, les va juntando. En el primer ejercicio, en este ejercicio de acá, tienen que poner lo que le ha salido a cada uno de los compañeros. Porque esto es individual. Y el de acá, usted si quiere poner los dos, no hay problema. O busca el que esté mejor realizado. ¿Sí? Eso no hay problema, Kevin. ¿Sí? Máximo, unas cinco páginas si le ha de salir esto. Máximo eso. No pienso que le salga más. No pienso que me manden diez hojas de esto. ¿Sí? ¿Qué más? Ah, sí. Lo del señor. Vamos a ver acá. Escaleras. Escalera en U. ¿Sí? Entonces voy a poner acá. Déjeme ver. Aquí hay una escalera en U. Usted me preguntó por la escalera en U, señor. Este. ¿Dónde está el chat? A ver. Si me hacen tal. Forma de U. Ya, aquí está la forma de U. Me voy acá. Esta es mi escalera en forma de U. Digamos que acá hay una entrada para irme al segundo piso. ¿Sí? Digamos que está por acá. Fíjese usted cómo debería poner, ¿no? ¿Estará bien que yo le ponga así? Bueno, esto es cuestión suya de su plano arquitectónico, ¿no? De entrar y de fijarse. Si es que la entrada viene por aquí y sube, entonces aquí estaría yéndose al segundo piso. ¿Sí? ¿Qué parte no entiende, señor Romero? No le entiendo la pregunta. Si solamente hay que poner esa parte. No le entiendo muy bien. Escriba o active su micrófono porque no le entiendo esa parte. No le entiendo esa parte, señor Romero. Hasta que me escriba, vamos a ver. En las escaleras debo poner una luminaria, como puede ser el cálculo en ese caso. Ya, obviamente. Si es que usted necesita acá una luminaria, ¿dónde está puesta la luminaria? Debería ponerlo hasta aquí. Duplicar. Duplicar. Me voy a ir acá a llevar esto. Déjenme duplicar. Uy, se me está dañando esto. Y aquí. Digamos que aquí hay una. Y acá hay otro. Y no podrían ser solamente, deberían ser unas cuatro al menos. Duplicar. Y duplicar. Sí, señor Romero. Ahí. ¿Cómo hace las conexiones? ¿Cómo se hace una conexión en una luminaria, señor Romero? En unas escaleras. Tema del cuarto parcial, que lo hicimos. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace el cálculo en ese caso? Ya. Usted puede ver aquí las dimensiones de la, este, la, de la escalera. Y usted tendría que medir las dimensiones de su escala, de su, de su pasillo. Imagínese que su escalera es un pasillo 1 y otro pasillo 2. Entonces debería tener un cálculo para esta sección de aquí y otro cálculo para esta sección de acá. Eso deberá medirlo usted en su casa. Yo no les puse esto porque esa parte ya habíamos revisado, pues, en el tema, en el cuarto parcial. ¿Cómo hacer las conexiones? ¿Entendió, señor Romero? Imagínese como que si estuviese aquí, esta parte de aquí, si esto fuese un pasillo unitario. Y esto otro pasillo. Usted tiene que medir ancho, largo, la altura. ¿Y cuál es el plano medio de trabajo en un pasillo? ¿Ya? ¿Cuál es el plano medio de trabajo en un pasillo? Ejercicio número 2, que usted, de cálculo lumínico, que recién me lo entregó. ¿Ya? Listo. ¿Cómo le haríamos en el baño, señor Tonato? Vamos a, digamos que acá, ya, digamos que este es mi baño. ¿Ya? Entonces, digamos que, vamos acá, vamos a irnos acá. Vamos a irnos acá. Aquí está mi baño, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Le voy a dibujar así encima. Dibujar. ¿Dónde usted le pondría el interruptor para prender su baño? Voy a hacerle zoom. Para que le podamos revisar esto. Y aquí está mi baño. Aquí está mi baño. Vamos a ponerle acá. Listo. Me voy acá. Y aquí está. Digamos que tengo dos luminarias distribuidas de esta manera. Entonces, yo me voy así. Y me voy así. Listo. Digamos que mi caja de distribución está acá. Chévere. De este punto me conecto acá. Listo. ¿Qué más me falta? Vamos a ponerle de color azul. Digamos que aquí entro a mi baño y aquí está mi espejo. Y aquí tengo mi toma corriente. Y aquí tengo otro por si acaso. ¿Ya? Líneas entrecortadas. ¿No es cierto? ¿Y este en dónde iría? Discúlpeme, no está un poco tan recto. A mi tablero de distribución. Sí. Me falta la ducha. ¿Cómo que yo le pongo la ducha? Me voy acá. Me voy acá. Electricidad. Y aquí busco la ducha. ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Cómo está aquí? Verá que no le estoy diciendo que dibuje los símbolos. Usted solamente coge y arrastra. En AutoCAD usted tendría que haber dibujado los símbolos. Pero bueno. Como yo sé que no todos tenemos AutoCAD. Y aquí busquemos, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Termo, cama de seguridad. Tenemos un sistema de ventilación. Si es que usted quiere ponerlo, no hay problema. Esto tendrá que ir conectado a un enchufo, toma corrientes. Esto es lo mismo. Si ve. Me voy acá. Tengo una computadora. ¿Qué más tengo aquí? Parlantes. ¿Sí? ¿Dónde estará? Pues aquí mi ducha. Tengo un panel solar. Toma corriente. ¿Sí? ¿Cuál usted le pondría? Mira. Tengo toma de lavadora. Lavavajillas. ¿Sí? Estará mi pequeña ducha aquí. Toma de teléfono. Fibra óptica. ¿Sí? ¿Cuál será? ¿Cuál será lo recomendable para ponerle la ducha aquí, muchachos? Quiero, quiero, quiero que usted, este, quiero leerle o que alguien active el micrófono y le ponga. Porque para, creo que les he dado a ir resolviendo casi todos los ejercicios aquí. Cuénteme. Cuénteme. No sé por qué me está saliendo en... Vamos a ponerle... Ah, sí está en español. Pongámosle en francés y luego vamos a ponerle en español. Electricidad. Sí, aquí está. ¿Cuál va a poner usted para la ducha? Cuénteme. Cuénteme. Toma corriente de 16. Sí. ¿Cuál será? ¿Cuál será, muchachos? Toma de lavadora. Toma de frigorífico. Tengo un Yag, un RJ45. Fíjese, está bastante completo, ¿no? Y pienso que debería hacerles más el trabajo extenso, ¿no? Pero bueno. Tengo una toma de TV. Tengo unas tomas USB, ¿sí? USB rápido. Este es el USB normal. USB doble. Enchufes. Esto no es un enchufe. Recuerda que es el timbre, ¿no? ¿Cuál será? ¿Cuál será, muchachos? Según el archivo toma corriente de protección que se hace ahí. Ya. Correcto. Muy bien. Muy bien, muchachos. Ya. Muy bien, señor Galarza. Y muy bien, señor Rosas. Excelente. Excelente, muchachos. Muy bien. ¿Sí? La respuesta es el toma GFCI. Tiene que buscarlo aquí el GFCI y listo. Eso es todo. Bueno, al menos si están leyendo el documento se me queda bastante tranquilo, ¿sí? Eso sería todo, muchachos. Hasta aquí quedaría la clase. Eso es todo. Seguimos una señal. Estoy muy bien.